¡Echale a Riboy! ¡Animor! ¡Solecito! 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 ¡Pania! 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 ¡Pa! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Y bon! ¡Bon! ¡Bon! ¡Y la bella Berito Minos! ¡Como! ¡Sigue Regi Pa! ¡Sigue Regi Pa! ¡Y que venga! ¡Que se suelte! ¡Que venga ya! ¡Pania! 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 ¡Ahora! ¡Esto es justo! ¡Isa! ¡Para mi compadre Chavo Fatia! ¡Y todos sus amores! ¡Cual de todos! ¡Para! ¡La señora Josh! ¡Y la hermosa Udánis! ¡La enfermera más hermosa! ¡La Anita Stephanie! ¡Las mamis de mamis! ¡Bienvenidas hoy! ¡Con Fatia! ¡Y caballos son! ¡Ahora! ¡Para! ¡La manda de Toluca Tazala! ¡San José de Ricón! ¡Y de Colores Monos Moreven! ¡Para Víctor Liguito! ¡Poboncito! ¡Para Ricky Bon Bon Bon! ¡Para Totas Buddy Boys! ¡El famoso Pocoyo! ¡Palboza! ¡Pitón Bolenuco! ¡Organización y Rechazados! ¡Guadalupe Iscotra! ¡Para Chautenpan! ¡El famoso Chalán! ¡Para el famoso Tupitumbo! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y que venga el Chal! ¡Ahora! ¡Para el 97! ¡Para Texter TV! ¡El famoso Charly! ¡Y todos los matagatos! ¡Santa Cruz Aqueagua! ¡Llama gracias! ¡El famoso Pirata! ¡Para Popis de la Reforma! ¡Para el coche Paco Maromitas! ¡El Tortiniño! ¡El Michael! ¡La coche! ¡El famoso Cañudo! ¡Para Amor y Sonado! ¡Y siempre Pania! ¡El Memo Antiguís! ¡Bienvenidos hoy! ¡La banda más reconocida! ¡Transportes San Luis! ¡El famoso Miller! ¡Para Wichima Mani! ¡Y si como Pobón! ¡Para Albita Yoli Lupita! ¡El sonido Mouse! ¡Y son por la famosa Mimic! ¡La Peque Jessy! ¡Famosa Melanie! ¡La banda La Magocha! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso... ¡Seqge Riegie Paa! ¡Seqge Riegie Paa! ¡Seqge Riegie Paa! ¡Saaaaaaaaaaaaaa! ¡Ese traje a los de colores! ¡Vagabundo siempre en los peones! ¡Famoso Manuel y Mo! ¡Un y dos! ¡Para el Sega Lucha Dani! ¡Para Omar y el Moragot! ¡Privor! ¡El Perrin! ¡Para Bernie Beko Rocco! ¡Para el Mofe! ¡El famoso Pescados! Para con lo más gachipo pasas, Francis Tamada Bienvenidos hoy, para Ambrose, Amor y Miriam En el que dos te sonaja, el chavo mami y sus amores Aunque se enojen, las más hermosas, las hermanas Y ya se me olvidó, para la bella yo sé Que hoy nos acompaña, hermanas corteas Yaceli Karina, por las islas se engañé Para el niño y el macho, su bella Marta Romina, sabrosos, nenes Papi Chulo y el Muéganos Mercado Morelos Producción El Crío El sonido Mons Y Bon 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 Y la bella Benito Menor España Y Cabana Chau España Saludos el pequeño Dilan Princesa Neste De parte de su papá Carlos Romero Y siempre con la paña Charly Manilla Los tales sonideros En acción de esta noche Para que una no se joda El Monkey Chapulí Solo vino Rocky, solo vino y como Para el chavo esposo Siempre, pero siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Cheque Reque Pa Cheque Reque Pa Son Vania Vania Y Bon 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 Y la bella Benito Menor Y son Para Para Papi de Reforma El bomboso coche Soldado y margol Para el money, caña, si tú tuitas Para el rusgo y cuerpo El niño morir Leis y maniáticos Para el corte de la gente de Mercado Morelos, Producción y Servicio, para el Lerzo y Zambon Acesi, Lagrimito Yoke, el Diablo Rolax, el Miquelicito Tricky Vicky Boxe, para Andreyki, para el Pueblo Luis y Miqui, y siempre con la Fania, en el Cielo Magna Dios, el Iglesio Padrecito, Malditos Vagabundos, para el famoso Pancho Michael Luther, Sorimo, para el Mascayolo, Zona, Abregole y Dalí, para el Pico Man, el Perro, el Chico, el Lalo y el Chino, a Masa Mayemo Para el Sejas, Pistán y Goku, la Pareja Pescados Unidos, para Ruto Tocot y Mope, Bello y Poco, para Rocco Pazas, Francis, Winona, Sao, para Pereta, para Casquete, El Huite, Inmortal El Ety, Maripollo Bienvenidos hoy Malditos Yamakashis Zagatel Contrasen Calamego El papato Cheli Poderosos Matagatos Santa Cruz Aqueagua DJ Gatondín Hermanos Gortés Jocelyn Calina Muy bellas Brian Y toda la Peltimanía Llegó el imperio Sabroso Inigualables Moros Breves Pitos O Polipón Para Total Madi Boys El pitubo Santo Toribio Tascales De los barrios Noventa y siete Y bueno Seguimos avanzando